Música 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 Rodeado por oscuros pensamientos Música Me llevo lentamente a través de los sentidos A través de los sentidos, me llevo lentamente Los pecados capitales forman parte de nosotros Forman parte de nosotros, los pecados capitales Tú ya, si yo le darás placer Estas polarizan que cada vas Chef o someone to use Odio! Lo que quiero preguntar Algo mala y gracias, el de poder alimentar Amigos yo es la que tengo Música Rodeado por oscuros pensamientos Música Música Rodeado por oscuros pensamientos Rodeado por oscuros pensamientos Rodeado por oscuros pensamientos Rodeado por oscuros pensamientos